No lo entiendo. Pero ¿cómo? Ahí te explican que al final lo que pasa es... ¿A dónde vas? Ah, estoy yendo al cine a ver la nueva película, Perro Guardián. ¿Es una de esas películas donde un perro juega a básquetbol? No, no tiene nada que ver con eso. Ah, es que yo suelo guiarme de las películas por su nombre. Bueno, ¿quién no lo hace, no? Sí, pero imagina cómo sería si todas las películas fueran literalmente como su nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobrino, venga pa' acá, sobrino, venga pa' acá ¿Qué pasa, padrino? Te voy a dar una propina que no vas a poder rechazar Toma, para las putas Gracias, padrino Vale, no más Gracias, padrino Oh, ¿ya has visto La Juarenga? Creo que trata sobre un asilo y unos viejitos Ah, Asumare Claro, claro, también Asumare Asumare trata Asumare, pues claro Claro, los Transformers ¿Qué trata? Es de una pichu... ¿Qué travesti? Oh, gorro, se llama Transformer Uy, uy, uy Se me cayó Estos niños y las cosas que ven hoy en día Pues, ¿no? No ¿Qué travesti? ¿Qué travesti? ¿Qué travesti? Gracias.